¿Sabías que el cerdo es también llamado cochino, chancho y puerco? Su nombre científico es sus escropa doméstica, ya que es una variedad domesticada de jabalí o cerdo salvaje. ¿Sabías además que los cerdos tienen el cuerpo cilíndrico y pesado, cortas patas con pez uñas y cuatro dedos, hocico largo y flexible, con dientes afilados para comer hierbas y un rabo rizado, piel gruesa y sensible, cubierta por pelos gruesos llamados cerdo? ¿Sabías que los cerdos llegaron a América por Cristóbal Colón? Imagínate que los cerdos no poseen clándulas sudoríparas y por eso su necesidad de revolcarse en los charcos de lodo con la finalidad de obtener la frescura en su cuerpo. ¿Sabías que los conejos son mambíferos roedores? Es decir que son de la familia del castor, la ardilla y la rata. Son familia por lo que tienen unos incisivos bastante grandes que utilizarán para rober el alimento u otro tipo de materiales. Sus patas traseras son más largas que las delanteras, facultándolos para dar grandes saltos. Sus orejas son largas y delgadas y funcionan como radares que se mueven y captan hasta los más mínimos radares. ¿Sabías que los conejos se reproducen muy rápido? Por lo que en la antigüedad se convertían en grandes plagas que destrozaban los cultivos. Por esa razón, para controlar su población, el ser humano creó un virus mortal para los conejos, que casi extinguen por completo su especie. Los conejos cavan túneles bajo el suelo para esconderse y descansar. Las hembras hacen madrigueras para cuidar a sus crías. Se arrancan mechones de su propio pelo para construir el nido y mantener a las crías calientes. Los bebés conejos se llaman gazapos. En la naturaleza los conejos son aventureros. Cuando están muy contentos hacen bingis. A los conejos no les gustan los baños de agua porque ellos mismos se mantienen limpios.